Numerosos rostros conocidos despiden a Terele Pávez. A continuación, repasamos a todos los famosos que han acudido al tanatorio a dar el último adiós a Terele Pávez. La muerte de Terele Pávez ha dejado conmocionado al mundo de la cultura y el cine. Muchos han acudido este sábado al tanatorio para despedir con tristeza a la que ha sido una de las actrices más conocidas de nuestro país. No han faltado Alex de la Iglesia, que ha trabajado en más de una ocasión junto a ella, ni su hijo Carolo. La actriz era nieta y bisnieta de los afamados compositores Manuel Penella Moreno y Manuel Penella Raga. Además era hermana de las también actrices Enma Penella, fallecida en 2007, e inolvidable protagonista de Aquí no hay quien viva, y Elisa Montes, de 82 años, que lleva muchos años retirada. Es tía también de Emma Ozores. Era hija del diputado de la SEDA durante la Segunda República Ramón Ruiz Alonso y de Magdalena Penella y debutó en el cine con solo 12 años. Debemos recordar que Terele Pávez ganó premio Goya en 2014 como mejor actriz de reparto en la película Las brujas de Zugarramurdi, dirigida por Alex de la Iglesia, el director que revitalizó en su carrera y que precisamente le dio su último papel en el cine en el bar. A continuación, repasamos a todos los famosos que han acudido al tanatorio a dar el último adiós a Terele Pávez.